Estéreo 69, Beto DJ Te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer, mi querer Te olvides mujer, te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore, porque sin ti no puedo hoy vivir Te olvides mujer, te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore, porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando No sé por qué, no sé por qué Me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Escúchame por qué, no sé por qué Sé que tomaré Porque me quitaste el sueño Y que lloraré Y que lloraré Porque no tengo consuelo Triste me quedé Triste me quedé Sabes que me estoy muriendo Solo otra vez Solo otra vez Aquí como un lobo en celo Quiero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Pase un saludo grande Para el amigo Junior Le gano con mucho amor Cumbia Cumbia A pesar de todo tú me querías, a pesar de todo tú eras mía, sí Todos mis engaños y mis mentiras, te fueron dañando y te marchaste hoy Regresa hoy, mi dulce amor, sé que a mi vida tú volverás Regresa hoy, mi dulce amor, sé que a mi vida tú volverás Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando En tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel, que algún día te te dé Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía, no me hagas sufrir En serio, sesenta y nueve Pedro vive Niña de ojos tristes, porque no buscas a quien amas Yo que buscaba fuego, buscaba fuego No pude encontrar Niña de ojos tristes, porque no buscas a quien amas Yo que buscaba fuego, buscaba fuego No pude encontrar Tormenta de nieve Eres tú, eres tú, eres tú Sí, sólo tú Tormenta de nieve Eres tú, eres tú, eres tú Sí, sólo tú Tú eres nieve, sabe Muy fría Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Rene con el fuego de tu cuerpo Que sea sólo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron ganas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Se emborracho Pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans De Amar Azul Con mucho amor ¡Cumbia! Vaya un saludo grande para la gente De Bellavista ¡Currientes! Hoy me dices que te vas Hoy me dices Hoy me dices Que te vas De pronto volverás De solos por un tiempo Que no tienes que pensar Pero no sabes tú Amor lo que yo siento Siento que si tú te vas Que nunca volverás Y que vas a olvidar en mí Pero tú me dices que no piense más de ti Que debo acostumbrarme Pero dime tú ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor Yo moriré Si se vive aquí Nada te costará Olvidar este amor Por otro amor Estéreo 69 Beto Diriche A ver los borrachitos con palmas Paso mis días triste y borracho Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica, chiquita, presumida Trato de olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho Borrachito Paso mi vida solito Borracho Borrachito Tomando vino Tomando vino Borracho Borracho Borrachito Paso mi vida solito Borracho Borrachito Tomando vino Tomando vino Borracho 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 Pero tú no sabes Como se menea tu mujer Como ella mueve la colita Como se menea tu mujer Yo quiero besarle la boquita Como se menea tu mujer Como ella mueve la colita Como se menea tu mujer Yo quiero besarle la boquita Tú sales a caminar A la noche Tú sales a caminar Seguro te emborrachas Seguro te emborrachas Recorriendo los boliches A la noche Recorriendo los boliches Mis penas quiero olvidar Mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza Me lo tomas Me empone de la cabeza Me lo tomas Un licor y una cerveza Me lo tomas Hasta delirar Un licor y una cerveza Me lo tomas Me empone de la cabeza Me lo tomas Un licor y una cerveza Me lo tomas Hasta delirar Un licor y una cerveza Esto es Amar Azul Este es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que aleje tus penas y mate tu soledad Mi mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Misiones, tierra colorada, claro que sí Mi amor voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Mi amor voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Oye, ja, 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 ja Que sabor, que sabor, que sabor, linda Ay que buena A mover un polvito Te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido Que tu voz me reclama Vida, ja, 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 Que me muero si no estás Dime amor si no volverás, te quedas conmigo, con él tú te vas Pero tú lo sabes muy bien, siempre te esperaré Hoy quizás te recordarás, mirando mi retrato por mí llorarás Pero tú lo sabes muy bien, siempre te esperaré No mi amor, no tardes más, regresa a mi lado, no puedo esperar Quiero amarte como lo hice ayer mi amor No mi amor, no tardes más, regresa a mi lado, no puedo esperar Quiero amarte como lo hice ayer mi amor Moviendo la pierna, moviendo la cintura No mi amor, no tardes más, regresa a mi lado, no puedo esperar decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás me falta el aire, que da la razón. De mi existir, amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me faltes. Nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Caminando solo por las calles, conocí a una chica bonita, tiene unos ojitos hermosos, y su boquita bien pintada. Yo me acerco a ella, para preguntarle su nombre, a mi lo que sonríe, que chica tan sensual. Coqueta, coqueta, te enamoraste con mi corazón. Coqueta, coqueta, voy a perder el control. Coqueta, coqueta, te enamoraste con mi corazón. Coqueta, coqueta, voy a perder el control. Me estoy fundiendo el control. Coqueta, coqueta, voy a perder el control. Sabes mi dulce amor, cuánto te quiero Y no puedes dejarme tan solo así Yo fui de ti mi amor, muy verdadero Y hoy me encuentro triste llorando a ti Siempre te estoy esperando amor Amor, no digas nada Tú sabes que eres mía y nada más Amor, no digas nada Tú sabes que eres mía y nada más Este día hace 69 Beto, diriche ¡Abo, marinas! Se ha conocido en mi ventana La acogí con mucho amor Mi chapagüero, la uraña Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía En los días cuidaba a ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al salto bueno se parció Venía dueño, venía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Hace sus frutas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, porque creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Hace sus frutas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, porque creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paloma ajena, porque creí buena ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Paloma ajena, porque creí buena Se ha conocido en mi ventana La acogí con mucho amor Mi chapagüero era uraña Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía En los días cuidaba a ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al salto bueno se parció ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Hace sus frutas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, porque creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasa sufrí más a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, porque creí buena Y ya era mía, casi 소�vida Ahora te marchas y me dejas con mi pena Y ya era mía, hasta hoy Pasa sufrí más a llorar cuando te acuerdes Pasa sufrí más a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, cuando creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Ay, qué dolor! Gracias por ver el video.